Evidentemente, aunque el tema principal que estamos tratando en estos episodios de Tutto Grau es el color, no podemos dejar de lado la intensidad de la luz. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo esa intensidad determina, entre otras cosas, la saturación del color. Por eso hay que hablar de la visibilidad asociada a la cantidad de luz. Y de eso es de lo que vamos a tratar en el tuto de hoy, de los niveles de visibilidad y de sus connotaciones psicológicas. Y si hablamos de niveles de visibilidad, hay que tener en cuenta siempre que podemos diferenciar esos niveles según el tono y según el brillo. En el primer caso hay que ver cuál es la connotación psicológica asociada a la historia de la humanidad que más se relaciona con la suma de todos los colores, que es el blanco, y con la ausencia absoluta de color, es decir, el negro. Nuestros ancestros tenían que lidiar con eso constantemente. Y eso ha quedado en nuestro ADN. De manera que la visibilidad del blanco y del negro están asociadas a dos cosas muy elementales para el ser humano, el día y la noche. El blanco se siente más visible y el negro muchísimo menos. El nivel de visibilidad, de tener mucha luz blanca o de estar en un entorno mucho más oscuro, influyen sobremanera en el comportamiento de los seres humanos. En experimentos en los cuales se hacía hacer cola a la gente para una donación altruista en un entorno que estaba rodeado de imágenes, fotografías o pintura de ojos, la gente donaba mucho más en ese entorno y no cuando tenía paredes blancas o de cualquier otro color sin ningún dibujo. La intensidad de la iluminación produce similares efectos. Las personas que rememoran un comportamiento ético tienden a sobreestimar la cantidad de intensidad de luz que había en la habitación o en el entorno en el que realizaron ese comportamiento ético. Lo que viene a decir que cuando hacemos algo que consideramos que está bien, nos gusta que nos vean. Somos la especie de tirarse el rollo. En el contexto de la oscuridad, los comportamientos inmorales se entienden como menos obvios, menos visibles, menos notorios. La mayoría de los estudios que convergen hablando de este tema son estudios que yo cogería con pinzas porque el principal de ellos es un estudio de finales de los 80 basándose en el color de ciertos equipos de la NFL. El hecho de que al final de distintas ligas se llegara a la conclusión de que los equipos que vestían de colores más oscuros, especialmente de negro, eran los que más faltas cometían en el campo, no es suficiente, creo yo, como para llegar a la conclusión de que sencillamente vestir de negro estimula los malos comportamientos. Aunque esto ya está modificándose, la mayoría de los sitios webs destinados a donaciones altruistas utilizan siempre fondos muy claros y a ser posible blancos. Cuéntanos en los comentarios, ¿cómo te apetecería que fuera la web de Grau Luminotecnia? Ahora mismo tiene un fondo blanco porque somos así de buenos, pero ¿te apetece hacer cosas malas con las luces de Grau? Por favor, no te cortes, cuéntalo. Y ya de paso, danos un like o suscríbete al canal. Cuando el software está dirigido más a principiantes, suele tener una interfaz negra. Estás más dispuesto a cometer errores sin sentirte culpable. El software de entorno profesional se suele utilizar fondos con gris neutro porque nos puede servir para distinguir mejor el resto de colores, con lo cual este tipo de asociación es válida para otro tipo de industrias, pero no para la nuestra.